Buenos días banda Hoy es el día 2 En teoría Porque llegamos el día de ayer Arramamos el campamento que está aquí atrás Y el día de hoy es el día bueno El día de pesca, el primer día que vamos a salir al mar Está hecho un plato el mar Chéquense nada más Chulada Aquí está la embarcación del camarada Mario Ellos van ahí yo creo que A darle un poquito en la lancha Nosotros vamos a salir en kayak, hay que aprovechar ahorita las condiciones Para salir, están Precisas, y bueno bandita Muy buenos días, esto es Cabo Rojo 2024 Vamos a darle Pues acá está toda la bandita ya Ahí está un poquito del campamento Sobrevivimos, buenos días El profe Gil que ya está Ready Pepe El Paps Aquí dormimos Casi no se ve Vamos a seguir por acá, acá hay más tiendas de campaña Acá hay otras ¿Qué onda Pachis? ¿Cómo estamos? Buen día ¿Qué le van a dar hoy? ¿Puro surf? ¿O se van a meter en el calle primo? No creo primo Vamos a hacer Ya está Acá está mi primo que también sobrevivió en la noche Pues ahí estamos banda Ahí estamos Es un poquito de la banda que se dejó venir a Cabo Rojo el día de hoy Esperamos que lleguen más ratito algunos más Y por los que estamos le vamos a dar Por ahí creo que todavía sigue un poquito desmayado El Pachimario ¿Qué Pachis? Pachis Vamos a darle su chinguita Eso ha estado chingado Pues ahí está banda Está bien peligroso el mar Sí, no No vengan Está bien peligrosísimo Como de 10 centímetros la zona Bien, bien perro la neta Pues ahí está banda Vamos a entrar yo creo que ahorita al mar Unos en kayak Otros en la lancha como les mencionaba Pero pues la idea es darle En su madre a la fauna marina Ahí está banda El desayuno express Unos atoncitos con mayonesa y limoncito Y vámonos Sale profe Nos vemos un ratito más Vámonos Va, 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 va Pichinos de perrito Sale Pachis Suerte Denle en su madre también Éxito Éxito Suerte Y los que no saben Pachis Por acá güey Sí, pa' qué te la complicas Ahí paps Aquí mero Hombre, el mar está La primera captura del día La primera captura del día banda Espérate manito Espérate manito Vente chiquito Vente chiquito Vente chiquito Vente Te voy a liberar Cach and release banda Siempre captura y libera Me estoy arrepintiendo de verlo liberado Yo creo que hubiéramos hecho un catch Unrostis Estamos explorando No estamos grabando todavía Así muy bien Porque estamos explorando la zona En busca de los primeros piques Ya por ahí Mi primo Pepe ya sacó una cabrilla Ya eso quiere decir Que por aquí deben de andar Acabo yo de pegar una cabrilla También ahorita Déjenme me voy a voltear Para que vean bien Ahí está, miren Nos la vamos a llevar Para botanearnos Ahí en el campamento Trajimos para comer Pura chingadera y media Entonces vamos a llevar Algo de calidad Carnita de pescado Para botanilla al rato Vamos a darle banda Ahí está, ahí cremos Ahí cremos Ahí está Parece que salió en cámara Y una buena cabrilla Mirenla más Qué chula cabrilla banda Ahí está, miren Otra cabrillita Venía troleando este Yosuri Y me jaló ahí en el fondo Vamos a llevarla Porque está muy buena ya De muy buen tamaño Tamaño ¿No traes cuchillo ahí, paps? Ahí está Ahí está Ahí está ¿No traes cuchillo ahí? Ahí, güey Este está bueno, güey ¡Hala! Me reventó en la piedra, güey No mames Y el tíder, güey Me lo mochó La gorra Pargo, güey Se me hace O una cabrilla mamalona Ahí, Pepe, trae uno ya Vamos a ver qué ¿Burriquete? Está bueno, güey Un buen burriquetito Ya está, medio quilero Parece una cabrilla Esas cabrillas Esas cabrillas, chingadas Vete, vete, vete No sé, güey Pero está bueno Ah, esa es una cabrilla, güey Ya les voy a pelear Ah, no, un pargo, güey Ahí está, banda Un pargo Chéquense Lo venía trolleando Y se colgó Qué buen pargo, amigos Ahí está, banda Un pargo ya Quilero Vamos a darle, banda Miren nada más Y se soltó Ahí viene 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 Se soltó a cabrilla ¿Por qué no? Cabrilla hasta esta mas buenera esta muy buena ahí esta bandita chequense ahí esta ah pirro no mames esta bueno brincalo porque esta bueno pero es pescado ah se me fue we por ir remando para allá aguantalo ah no mames un loro we te mamaste we si we no mames si we hay que liberarlo este mames que chula dale un poquito mas para acá para que se haga un malo ahí esta uff ahí esta ya va para abajo ya va para abajo ya va para abajo chinga a veces no se murió pues ahí esta bandita especie exótica aquí en cabo rojo uff uff pepillo no lo veo ahí esta pinche vato el mas al lado y el que viene a cagarse con ese pinche perico ahi video ahi esta ahi esta ahi esta cabrilla Muy buena esta cabrilla Miren nada más Buen tamaño Buena carne, carnita blanca La alcancé a ver Ahí está No, cabrilla Una cabrilla Una cabrilla De regreso está más perro Porque nos toca en contra de la corriente Esta perra Acabo de ver los árboles Acabo de ver los árboles Vamos a sacar las tierras a ver si Vamos a ver la línea Sabalos Sabalos Mira nomás Miren lo demás Vamos a trabajarlo despacio Porque no queremos tragedias Ahí viene Ahí viene Esto anda Es lo más Lo más difícil Ya hicimos lo más difícil Que es engancharlo Ahora hay que trabajarlo Para traernoslos Aquí abajo están Vamos a ver Este es el manchón de sábados Aquí abajito Miren nada más Qué chulada Este es cabarrejo Este lo voy a cansar bien Lo voy a cansar bien Porque Está Muy perro Este Subirlos así Enteritos Me pueden hacer un desmadre Provocar un accidente Más lo que nada más Pegó como dos saltos Ahí va Ya me doy por bien servido Enganchar uno Ahorita si lo logramos Ya es La cereza del pastel Pero ya Por bien servido Me doy No 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 Vamos a aflojarle un poquito Para no No forzarlo tanto Está peleando todavía Tiene fuerza Tiene fuerza En el kayak es otro pedo La neta Es otro pedo Sensaciones muy muy diferentes Está pesado el condenado A lo mejor unos 15 20 kilos Bueno A lo mejor estoy exagerando Lo vi grande en el salto Pero si unos Unos 15 kilitos Si Si los tiene Ahí está A ver vamos a liderearlo Todavía tiene fuerza Vente chiquito Vente chiquito Déjame subirte por favor Si trajera un anzuelo simple Sin pedo Le meto la mano Pero traigo un señuelo Con gran pines Y La neta si Tengo miedo De ensartarme Vente chiquito 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 Vamos a tirarle Es lo que no quería Es lo que no quería Es lo que no quería Vamos a ver Que podemos hacer aquí Así Ahí está Vamos a desengancharlo rapidito Antes de que Nos chingue Ahí está Ahí está Zabalito desbloqueado Vamos a bajarlo Para oxigenarlo ¿Ya lo tiraste? No güey Aquí lo tengo Apuérate porque ya agarró fuerza Ya se me fue Pero ya De ahí saco la De ahí saco la foto De la cámara Sí Ahí trae el Paps Una cabrillita Buena cabrilla Y atrás viene otra Ah son juredillos Banda aquí La neta está lleno de vida La neta Estamos teniendo buena pesca Hasta ahorita Llevamos algunas cabrillas No nos hemos topado Los burriquetes Puede ser porque el agua Esté muy clarita Y no estén queriendo Los jigs así muy bien Pero bueno Lo que estamos haciendo Es Es este Trolearle Y ahí donde están jalando Nos estamos parando Y le estamos tirando Con los jigsitos Ya salió el zabalito Uuuu Jejeje Ya sacaba la fiebre Ahí traigo Ahí traigo Es algo chico Es una cabrillita Jejeje Ahí wey Ahí wey Zabalo 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 No mames Se me fue No mames Jejeje A la madre Ahí está Ahí está Cabrilla Cabrilla Sí Está chirris Vamos a liberarla Vamos a liberarla Ahí está Bandita Otro más Bueno banda Hasta aquí vamos a dejar la pesca Vamos a agarrar rumbo al campamento Tuvimos buena pesca Tuvimos algunas cabrillas Algunos burriquetes Ahí está el zabalo Ese que se pegó Vamos a ir al campamento A comer algo Y en la tarde a ver que hacemos Sale bandita Vamos a ir trolleando Bueno Vamos a ir trolleando Vamos a ir trolleando